Letizia regala a la infanta Sofía el atuendo que lucirá el día de su coronación, Not Leonor. Solo tiene 14 años y una personalidad que traspasa, pese a su empeño en mantenerse siempre en un segundo plano. Tiene un estilo propio, que viene mostrando poco a poco, discretamente pero con paso firme. Estos son los hits de la infanta Sofía en cuestiones de moda, de su falda de bailarina en los últimos premios Princesa de Asturias, pasando por los vestidos low cost que ha agotado en horas y algunas prendas inesperadas. Lo que de momento no ha incluido en su dresco B son los tacones, quizá por no destacar en altura al posar con su madre o su hermana. Si la hemos visto con cuñas de esparto este verano, pero en sus apariciones menos protocolarias durante las vacaciones. El efecto Sofía ha traspasado fronteras y la prensa europea también ha empezado a poner los ojos en ella, destacando alguno de sus looks más comentados. Este interés irá en aumento, no solo porque Sofía va a seguir sorprendiéndonos con sus elecciones, sino porque en ausencia de su hermana Leonor tendrá un papel más visible en los actos públicos. Y seguro lo va a aprovechar, como sucedió en el desfile militar del día de la fiesta nacional. Repasamos este y otros hits de la hija menor de Felipe V y Leticia. Su falda de bailarina. Una de las grandes sorpresas de los premios Princesa de Asturias, el look bailarina de Sofía fue tan inesperado como aplaudido. Eligió una falda de tul en rosa palo de Sofía, firma que se había inaugurado en el armario real meses antes gracias a Leticia. La combinó con un top de pedrería heredado de su madre, de Felipe Varela. Ya apuntaba maneras en 2019 cuando también apostó por una falda de tul, esta vez más corta y verde. Asomaba el ballet Stille. Su último vestido boh y sus llamativas bailarinas. Hasta los periódicos alemanes se hicieron eco de su look en el último día de la fiesta nacional. Era su primer acto en solitario tras la marcha de su hermana al internado UG Atlantik College de Gales y desde luego que no pasó inadvertida. Estrenó un vestido boh de Claudie Pierlot de 285 euros, rompiendo con el estilo clásico imperante en este tipo de actos. Y la guinda al inesperado estilismo la pusieron sus bailarinas con tiras atadas a la pantorrilla de Quiero unos bobos, que se agotaron, aunque ya vuelven a estar disponibles. Un peto en Mallorca. A la infanta le encantan los monos, eso no es un secreto porque tiene bastantes en su armario, todos low cost y casi todos cortos. Sin embargo, el que llevó este verano en Mallorca de la firma de Signer Society, que también se ha convertido en la firma fetiche de Leonor, lució una chaqueta en la visita al pueblo ejemplar 2021, ha sido el más comentado. Un peto esta vez de corte culoti de lino, que se agotó en tiempo récord. Era su primera incursión en el estilo tomboy. Pantalones de talle alto. En 2019, durante su visita a Barcelona para asistir a los premios Princesa de Girona, la infanta empezó a lucir su estilo más adulto con una prenda discreta pero que escondía las tendencias de temporada del año. Sus pantalones grises de talle alto con cintura paper bag eran el ejemplo, junto con un jersey de rayas metido por dentro. Un look de aire oficina y muy cool para sus 13 años hay que destacar que son muchas las ocasiones en las que viste pantalones, algo que no suele hacerle honor. Una camisa con lazo XL. En la festividad del 12 de octubre de 2020 también sorprendió, como ha sucedido este año. Su blusa blanca con lazo XL de Sara desató la locura y enseguida generó expectación de compra. Apostó por un look low cost con pantalones de Stradivarius y calzado plano de pret y ballerinas. Pese a lo sobrio del conjunto, la lazada del top, que caía hasta debajo de las rodillas, hizo que no pasara inadvertida. Este diseño en rojo con bordados étnicos acaparó todas las miradas la pasada primavera cuando la infanta y el resto de la familia real visitaron Cartagena. Era de esfera, tenía mangas globo y escote cerrado, y se agotó en cuestión de días. Lo llevó con bailarinas negras y el pelo semi recogido, y llamó especialmente la atención porque tanto el look de su hermana como el de su madre eran muy discretos. Por cierto, que el vestido de Tui de Sara que erigió Leonor aquel día también se agotó. Si hace unos días Kate Middleton arrasaba con su chaleco acolchado de gunny durante su estancia en Glasgow, la infanta hacía lo propio un año antes en Asturias luciendo esta prenda de largo tres cuartos en verde khaki, nuevamente de Sara. Una prenda casual pero muy de moda que se convirtió en el centro de su outfit, jersey de cuello alzado de Massimo Dutti, pantalones anchos y deportivas blancas de Hugo Boss. Su vestido más lady. Nos parecía una adolescente mucho mayor cuando la vimos aparecer en la última audiencias con los premiados de los Princesa de Asturias con este vestido blanco de Carolina Herrera solo le faltaban los tacones. Ha sido quizás su elección más adulta hasta el momento, con un aire elegante, lady y delicado que bien podría haber lucido Leonor, o incluso la propia doña Leticia. Cuesta 690 euros y ha marcado un paso diferencial en el estilo de la infanta para este tipo de actos. El vestido azul de Manguita Farol de High Spirits que estrenó en los premios Fundación Princesa de Girona este año confirmaba su gusto por el aire boho y también un rígido protocolo impuesto. El diseño era de Scott V pero había sido modificado para hacerlo menos atrevido por la modista de Palacio Etti no es la primera vez. Aún así, Sofía triunfó con él y con su semi recogido con moño de influencer. Sus bailarinas de encaje y su vestido peto. Los zapatos también son un hit en el ropero de la nieta de Doña Sofía. Le gustan las bailarinas de punta, con tiras o tachuelas, como las nude de Carolina Herrera que no para de repetir, pero sin duda estas de encaje, también de la diseñadora venezolana, son una de nuestras preferidas. Y si van acompañadas del vestido peto de Sara de última tendencia que llevó en Barcelona el pasado mes de julio, doble hitazo.